¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog En esta ocasión pues vamos a visitar, como dicen al título Un lugar de puros latinos, un lugar donde hablan puro español Sol español, no hay casi muchos americanos Pero bueno, vamos a empezar el día pues trabajando Que es limpiando la nieve porque está nevando Estamos en febrero ¿Febrero qué? 18, creo Y pues nada gente, espero que les guste el video Quédense a ver hasta el final Y pues no olviden compartir, dejar su manita arriba Y suscribirse Bueno, entrémonos en el video Y pues bueno, una vez ya limpiando el carro ¿Me vieron cómo quedó? Pues ya, empezamos a encender la máquina Y pues a darle Ya está arriba Vamos tantito por atrás Y abrimos las Las palas Ya vieron Cierra, abre Y así Bueno, lo voy a seguir dando Y nos vemos en un ratito Bueno Bueno, bueno Pues aquí les muestro tantito Como queda Pero vamos a ir a limpiar eso de allá Todo lo que viene allá No sé dónde está el camión Todo ese parking Vamos a ir a limpiar Entonces vamos para allá Vamos a limpiar todo ahí Todo acá Y pues nos vemos Para enfrente Para darle Se alcanza a dejar todo ahí también Y para atrás Bueno gente Pues aquí ya Vamos Regresando Esto fue parte de nuestra mañana Como vieron en el título Vamos a ir a visitar un pueblo Donde hay mucho latino Donde pues todos hablan español Ya tiene rato que fui Con unos 4 años Ese pueblo 5 Pero bueno Este Pues les voy a dejar unas tomas aquí Espero les guste Y vean como quedó limpio Donde empezamos A trabajar ¡Suscríbete! 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 Trabajo hecho Pantró contento Bueno vamos a seguir Con nuestro destino La gente como verán Ya estamos aquí El lugar se llama Tacos Azteca El lugar se llama New World Más o menos queda como una hora y media Pues de Nueva York, del estado Y pues están las calles Miren como podrán ver Ahorita Ahí les dejé unas tomas Pues para que Vieran más o menos que hay varios negocios Mexicanos, el 80% de personas Que radican en este lugar Pues son este Son hispanas Y pues hay muchos negocios de Pues panaderías, restaurantes Vamos a adentrarnos adentro Y a ver que encontramos Como verán Hay todo tipo de Está padre el lugar Bueno gente Pues estamos en este Restaurante Que se llama Azteca Y pues bueno Es por eso que es muy reconocido Este lugar Porque Por los tacos O sea que tienen un sabor Casi Casi Si no es que igual A los tacos mexicanos A los tacos mexicanos Bueno Bueno Y le van a poner Salsa A los tacos mexicanos A los tacos mexicanos La que pica O la que no pica Si pica Si pica o no pica Y pues Si no Buen provecho Están comiendo Muy muy buenos Muy muy buenos Hay gente Y también venden dulces Para los tacos mexicanos Vamos a seguir Caminando por aquí A ver que más encontramos Bueno gente Vamos a caminar Yo creo que este Hay una panadería Por aquí cerca Y pues vamos a ver Como podrán ver Venden tamales Mole Mole Rajas Pan dulce Wow Están unas tardes Como verán Raza Pues aquí andamos Y pues vamos a ir a Caminar Por aquí A ver que encontramos Ya no Estamos entrando aquí Vengo con la familia Pero pues como saben No pueden salir A cuadro Hay pasteles Miren la que pan Wow Hay concha De varios sabores Conchas normales Y productos mexicanos Estamos dándole promoción A todo Pero bueno Hay todos los lugarcitos De aquí Venden comida Refrescos Como digo En esta área Donde nosotros vivimos Casi no No hay este No hay productos mexicanos Ya que estamos Muy al norte Del estado de Nueva York Tamarindo Semillas Wow Pero bueno gente Estamos a seguir caminando A ver que encontramos Bueno Como podrán ver Pues Hay muchos negocios Mexicanos Aquí hay otro Se llama La Amistad Bakery Sale un vistazo Nomás de por fuera Y pues promoción mexicana Ahí está otro lugar Ahorita que estaba caminando Me di cuenta que Mucha gente Pues O sea No sé si salen Pero ahorita igual Yo creo que Porque está lloviendo Bueno No sé si me entendieron Pero Lo que yo les quería decir Me enredé Pero bueno Estamos entrando aquí Y aquí hay más pan Con chas Miren Huele a pan Fresco Permisito Miren Son lugares Que se ven Muy muy poco En esta parte De Nueva York Wow Más panes De yema El pan No sé Cómo le llaman Este si es de guamelula O qué tipo de pan sea Bueno Nosotros agarramos Pan Para llevarnos Vamos a ver Vamos a agarrar Algo más Este es otro lugar Mexicano Vamos a ver Qué más tiene O sea Cómo está diseñado O sea Muy típico Mexicano Eso es chido O sea Muchos colores Está lleno De colores Y pues Eso es lo que Nos identifica A ver Este restaurante Y pues bueno Se sigue recorriendo Estamos lavando Con esto Ahorita Entonces me dicen Qué tal Sala el video Bueno Pues esto es Como el Centro De aquí De New World Y pues Vaya Aquí A cada paso Que das Hay mucho Producto Latino Negocios Con nombres Latinos Por ejemplo Miren Aquí está El negocio Donde entramos Aquí venden Las tortas Pues cubanas Tacos Todo este tipo De productos Y aquí venden Piñatas Miren El negocio Se llama Carmelitas Y Pues como les digo O sea Luego para quinceañeras Piñatas Algo que Casi no se ve Por lógica Pero bueno Vamos a seguir Entrando aquí El negocio Seguido Veniendo Pan Vamos a estar Aca Y Miren Podrán ver Pan Pero que supongo Que hay Productos De derivado Mexicano Gelatinas Bueno pues Es raro Para mi Ver este tipo De tienda Ya que Pues vivimos Como a dos horas De aquí Y casi no se ven Este tipo De productos Wow Los squirts Que tal Ah un pequeño Vlog Y pues Chayotes Wow O sea En verdad Hay muchos Productos Que Casi Poco de ver En este tipo De lugares O en este tipo De negocios Que Ves Aquí en tiendas Porque Como les digo Siempre hay Puro producto Americano En los En las mayores Marquetas De Estados Unidos Bueno y ahorita Vamos a comprar Chicharrón Para ayudarnos Tiene un aproximado De 120 Pesos Por 500 gramos Más o menos Miren También tienen Piñatas Chicharrón De nuestro bello México Aquí en la gente También encontramos Galletitas Y vamos a seguir Agarrando otras cosas También vamos a agarrar Como palitos Echarlos al cartel Wow No dejan de sorprenderme Pesebres Para diciembre Como podrán ver Ahorita Aquí en la tienda Hay mucho Espano Voy a tratar De ir grabando De incógnito A ver Que pasa Permiso Permiso Con mucho Producto Latino Gracias Y pues Fijentes Están las cosas Aquí En este lugar Bueno y aquí Todo el producto Seco Que viene De México De Guatemala De El Salvador Sazones Las hojas De tamal Como podrán ver Ahí Como en México Chile Seco Bueno gente Pues Esto es Todos los productos Que pudimos Encontrar Aquí En las Marquetas Mexicanas En esta parte De Estados Unidos Bueno gente Esto me acaba De sorprender Tortillas De maíz Azul Vaya eh Vamos a llevarnos Un paquetito A ver A que salen Tiene buen sabor O que rollo Vamos a apagar Ahorita Una agencita De Guadalupe Guau Es muy agradable De ver Muy bueno Sale la última Toma Para salirnos De este lugar Bueno hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Y pues nos vemos Nuevamente En un nuevo Video Bueno gente Chao Chau Chau